Yo entregué una carta donde manifestaba, eso es lo que mucha gente, la parte que la gente no conoce, donde yo manifestaba que me iba a sumar al movimiento de huelga. Mucha gente piensa que fue que nada más no asistimos a trabajar y se entregó la carta de despido. El día de ayer me llaman a la institución, yo voy y me entregan una carta donde me dice que ya no cuentan con mis servicios y que van a proceder a hacer el despido ante el MEP. El día de ayer recibimos una llamada a la institución en la cual mi compañero y yo nos apersonamos ahí al colegio y efectivamente había una carta de despido para nosotros, carta que nos la dirige el señor director. Bueno, para nosotros fue una gran sorpresa, porque jamás esperamos que eso sucediera, ya que estamos en huelga y esperábamos que se diera por lo menos la etapa donde digan que la huelga es ilegal para que sucediera algo así, pero se anticiparon, ¿verdad? Y quiero que la gente sepa que este colegio es privado, pero recibe una subvención por parte del Estado. Bueno, esa subvención se da por medio del pago de los docentes. De esta manera hablaron con SN, Subnoticias, los profesores Jason Vargas y Cindy Barbosa, quienes el miércoles recibieron una carta de despido por parte del director del colegio La Asunción en Pérez Celedón, Juan Carlos Quesada. En el caso de Cindy tiene siete años de laborar para esta institución, mientras que Jason inició este año. Ambos documentos, con fecha 3 de octubre de 2018, indican que se le despide sin responsabilidad laboral y solicitan al Ministerio de Educación Pública excluirlos de la planilla. Asimismo, se manifiesta que la institución labora con normalidad y que no existe petición formal por el personal u organización sindical. En el caso de Jason se indica que dejó de laborar desde el 13 de septiembre y de Cintia desde el 18 de este mismo mes. Ambos también laboran para otros centros educativos de secundaria, como Jason en el Liceo Sinaí y Cindy en el Colegio Técnico Profesional San Cidro. Yo también laboro para el Liceo Sinaí, entonces el asunto nació en que yo manifesté que si iba a huelga con una institución, me decían que me podían acusar de ausencia del trabajo, entonces yo decidí manifestarme en la huelga en las dos instituciones y de ahí surgió lo que dice todo el mundo, que es una institución privada, pero hay que entender que no es privada, sino es subvencionada. Tengo un nombramiento del Ministerio de Educación, también el que me paga mis salarios es el Ministerio de Educación, que es mucho lo que la gente no entiende, mucho dicen que es una institución privada, hay que entender primero que es subvencionada. Somos pagados por el MEP y nos asiste la ley 8791, que es sumamente clara al decir que nosotros somos empleados públicos y que tenemos todo el derecho de estar en huelga. Es un derecho constitucional, es nuestro deber como ciudadanos estar acá defendiendo nuestro país de tanta corrupción, de tanto daño que el gobierno le quiere hacer al pueblo de Costa Rica. Y aunque yo estimo muchísimo el Colegio de la Asunción, porque he laburado ahí por más de siete años, y quiero demasiado a mis estudiantes, y valoro a mis compañeros porque en ese proceso me han dado mucho apoyo, y sé que ellos se entregan al 100% en esa institución, está por encima mi derecho constitucional al estar en huelga, a manifestarme en contra del combo fiscal. El caso lo está manejando la asesoría legal de la Asociación de Educadores de Segunda Enseñanza, donde son afiliados. Ayer en la noche me llamó la abogada del APSE, que es la que está manejando el asunto, ella estaba en constante comunicación con las autoridades del Ministerio de Educación, y bueno, más o menos así está, pues de momento está por el sindicato, que nosotros somos afiliados al APSE. Inmediatamente nos dimos cuenta de la situación, los compañeros acudieron a mi persona, llamé a la abogada del APSE, y ella me pidió la documentación, la analizó, y está trabajando en un documento, un amparo de legalidad. Anoche se hizo un comunicado oficial del APSE, donde hace el reclamo de esta situación, que ocurrió en la Asunción con estos compañeros, y totalmente se está acuerpando a los compañeros en esta situación, vamos a luchar con ellos y los vamos a respaldar hasta el final, porque se está atropellando completamente a ellos en esto de la huelga. Con respecto a esta situación, el Ministro de Educación Pública, Edgar Mora, dijo que revisará este caso, para definir la situación de estos profesores. Sí, las pruebas que aporta el mismo APSE reflejan que eso es un documento de un director de un colegio privado que recibe subsidio al Estado. Esa no es la circunstancia, no es la misma circunstancia. Mezclar una cosa y la otra es como mezclar el tocino con la velocidad. En realidad, más bien, me va a tocar a mí revisar el caso, y posiblemente tendré que definir la situación a favor de estos maestros que fueron despedidos de un colegio que es privado y tomó la iniciativa de despedirlos. Pero esa no es la misma circunstancia en la que estamos hablando. Eso no tiene un sello del MEP, no tiene mi firma. El proceso no se hizo dentro del MEP. Y no se hizo dentro del MEP porque hay una definición para no hacerlo. También en SNS Noticias tratamos de buscar la posición del director del colegio, Juan Carlos Quesada. Sin embargo, hablamos a la dirección y se nos indicó que estaba en una reunión, por lo que no podía atendernos. Le dejamos nuestros contactos respectivos, pero al cierre de edición no tuvimos respuesta por parte del funcionario.